Para los estudiantes de la Universidad Francisco Gavidia, de momento el futuro de la clase trabajadora es incierto en materia de pensiones. Un administrador de pensiones que nos asegura que tendremos una pensión mínima para poder sentirnos seguros al momento de nuestra jubilación. Precisamente para que los jóvenes despejen dudas sobre las diferentes propuestas que hay en torno a las reformas al sistema de pensiones, se invitó a diferentes sectores vinculados al tema, quienes hablaron de la importancia de ofrecerle mejores oportunidades a los futuros pensionados y rescatar del hoyo fiscal al gobierno. Que las AFT ganen menos el 0.5, que la clase trabajadora vamos a poner el 0.5, pero que en el sistema de pensiones contemplemos el seguro de desempleo en El Salvador, que hoy por hoy no existe. Actualmente en el Congreso hay cinco propuestas de reforma que no logran el consenso entre los diputados. Las próximas tres semanas son vitales para que los políticos logren un acuerdo en torno al sistema de pensiones, ya que el próximo 30 de septiembre el Ministerio de Hacienda tendrá que presentarle a la Asamblea Legislativa el Presupuesto General de la Nación para el 2018. Cabe destacar que de acuerdo a la última resolución de la Sala de lo Constitucional, este presupuesto debe estar bien balanceado y bien identificadas las fuentes de financiamiento. Para resolver distintas cosas, uno, que haya una pensión digna y adecuada para las y los trabajadores que se vayan jubilando, que este sistema posibilite a mediano plazo mayor cobertura. A pesar del corto tiempo, hay que esperar el estudio de un experto en pensiones contratado por el gobierno para que elabore una propuesta final de reformas. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.